Está abierta, que Xochitl está abierta para que el extremista actor tamaulipeco Eduardo Verástegui Córdoba se sume a su campaña. No le hizo una invitación abierta, pero a una pregunta, a la pregunta de una conductora del canal RTN, Galvez dijo que en su proyecto caben todos. El PAN ejemplificó defiende el derecho a la vida desde la concepción, igual que Verástegui. Verástegui, un actor que comulga con la derecha confesional la peligrosa, porque son peligrosos y se autoconvenció que su cercanía con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump de Estados Unidos sería suficiente para tener una candidatura o ganar una candidatura presidencial independiente. Finalmente fracasó, fracasó, pero y ahí está ya el guiño de Xochitl Galvez, que está perdonando prácticamente la corrupción, la corrupción del PRI y del PAN. Y en Palacio Nacional la propuso.